Uno puede aprender tantísimo del suelo con tan solo parparlo, con tan solo tocarlo. Hoy yo te voy a explicar un poquito este concepto. Bueno, saludos amigos, bienvenidos. Aquí Carlos. Hoy yo les voy a estar explicando maneras sencillas de cómo nosotros entender las características básicas de nuestro suelo. No voy a ir en muchísimo detalle, pero sí les voy a hacer una muestra de herramientas que ustedes pueden utilizar para llegar al nivel de detalle con relación a los minerales que tiene su suelo, el pH que tiene su suelo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Para donde aplique, porque no aplica para todos sitios. Pero hoy todos ustedes se van a llevar una idea más básica, más clara, de cómo clasificar el tipo de suelo que ustedes tienen y entonces ir entendiendo cómo mejor manejarlo. Así que vamos directamente allá. Hey, y te pido que te quedes en el video porque durante el video también te voy a mostrar cómo están las plantas o el material vegetativo para reproducción que traje de Puerto Rico. ¿Está vivo? ¿Se me murió? ¿Qué está pasando? Yo quiero que tú lo veas. Bueno, amigos, miren, yo he estado buscando de este suelo, que es el que les he mostrado a ustedes en los videos, miren sus propiedades, cómo está la materia orgánica, ¿ok? Y esto no es en todo mi predio, no es necesariamente así. Vamos a ver distintos lugares ya mismo, pero miren cómo se ve esto. Parece un sustrato ya preparado, ¿ok? Él está un poco húmedo porque ha llovido y tú lo puedes moldear, ¿ok? Lo puedes moldear, sin embargo, no se queda como una pelota sólida, que entonces estaríamos hablando de que tiene demasiado limo o barro, como se le llama en Puerto Rico, lo que haría que tenga una retención de agua exageradamente grande, ¿verdad? Porque sus partículas son pequeñitas, una retención alta de agua y por consiguiente endurezca mucho. Eso pasa mucho en algunos lugares de acá de la Florida, ¿ok? También pude observar, no sé si lo voy a lograr captar por acá, pero pude observar, vamos a acercarlo a la cámara. Esto que está aquí, que se mueve, que es una pequeña lombriz de tierra, ¿ok? Así que esto ya me indica que aquí hay material, que aquí hay vida, ¿ok? Aquí hay vida. Cuando eso lo comparamos con la arena que trajimos, y yo la humedecí un poco para propósito de que estén en unas condiciones similares, esta arenita, que no es netamente arena tampoco porque la puedes moldear, cuando tú no puedas moldear un suelo como este, así, hacer una bolita, si tú haces una bolita como esta y se deshace, es netamente arena, sus partículas son grandes y por consiguiente no guardan tanta humedad y no se pueden adherir unas de otras, ¿ok? Así que este es un suelo que también acá se le llama loaming, ¿verdad? Este, que tiene un poco de limo, que absorbe más humedad. Miren cómo yo pude hacer una pelotita de este suelo, ¿ok? Es más arenoso que aquel, sin embargo, no es netamente arena. Por eso en uno de los videos anteriores yo les dije, miren gente, el suelo de la Florida no necesariamente es arena. Si te vas bien al sur, a esa área de Miami y bien de la costa, vas a encontrar mucha arena, pero el suelo natural del área no es, no es arena. Miren, si hubiese sido arena, yo no puedo hacer este tipo de cosas así, moldearlo así. Así que cuando tú vayas a tu, ¿verdad? A tu patio, a tu huerto, toma la arena o toma el suelo, humedécelo y moldéalo. Si moldea de esta manera, no es arena, ¿ok? Hay otros tipos de suelo y hay combinaciones de suelo como este que está aquí, que yo se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero no voy a entrar en demasiado detalle porque es algo muy técnico. Pero lo que quería que entendieran es que no, amigos de la Florida, esto no es arena, ¿ok? Tiene características arenosas, pero no es netamente arena. Así que es un suelo con el que podemos trabajar si hacemos las correcciones y le damos el trato adecuado. Vamos a ir a otras áreas de nuestro lugar, ¿verdad? Para entonces hacer comparaciones, pero miren, mucha materia orgánica, suelta bastante bien sin tener características arenosas, ¿ok? Y miren, muy poca característica arenosa. Ahora vamos a otros lugares para hacer entonces ese mismo análisis. Bueno, amigos, y quiero que recuerden este árbol porque es el punto de medida que vamos a utilizar un poquito más adelante en el video para clasificar mi terreno según yo he planificado y le he mostrado en videos anteriores a ustedes que yo voy a colocar las cosas, los bancos para este lado y otras plantas para aquel lado de allá en un suelo que yo le llamo mejorado. Eso lo vamos a ver. Bueno, amigos, y ahora vamos para aquella esquina donde hay un poco más de humedad para hacer el mismo tipo de ejercicio y analizar y ver cómo es el suelo en esa área. Miren, este es un área de mucha, mucha, mucha humedad, ¿ok? Muchísima humedad. Así que lo que tenemos aquí es prácticamente un tipo de lodo, ¿ok? Vamos a tomarlo y vamos a sacarlo y si se fijan, sumamente oscuro con buena materia orgánica como el que les había mostrado anteriormente, pero con las características de moldeabilidad del que les había mostrado, ¿verdad? Este también que era un poquito más claro, más blanco, ¿ok? Así que miren, tiene unas características muy parecidas, pero tiene más limo porque está más expuesto a esa humedad y entonces sí se puede moldear de mucha más facilidad y retiene la forma que nosotros le demos. Así que esto es un terreno con mucha arcilla, ¿verdad? Y limo. Una combinación de ambas, ¿ven? Nosotros podemos hacer figuritas con ellos y no se nos dañan fácilmente, ¿ok? Muchas cositas. Así que ya sabemos que este terreno, aunque tiene muchísimos nutrientes y demás, si nosotros le removemos la humedad y lo utilizamos para plantar o lo llevamos a otro sitio, cuando seque, cuando seque, va a tender a craquearse, va a tender a ponerse bien duro y entonces no nos va a funcionar. Esto no nos va a funcionar. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para plantar en un lugar como este algunas plantas que gustan mucho de esa humedad, ¿ok? Pero no es el lugar adecuado para todo tipo de plantas. Recuerden también que la presencia de esta humedad aquí, tan grande, me dice que aquí hay muy pobre drenaje o que el nivel freático, el nivel de agua, está muy superficial. Por consiguiente, yo no puedo plantar cualquier cosa aquí. Tengo que ser bien cauteloso, ¿ok? No se ilusionen y se enamoren con una cosa como esta. Es decir, aquí es que voy a plantar porque se van a dar maravillosas. No necesariamente es así. Otro elemento que tenemos que considerar es que hay tanta, tanta, tanta materia orgánica que el pH en este lugar seguramente es bien bajito, pero eso lo vamos a ver ahorita en la computadora, ¿ok? Pero tenemos un pH bajo, o sea, un suelo con una gran acidez porque hay demasiada materia orgánica que se mantiene en una descomposición constante. Y ahora, amigos, nos vamos para aquella área que es donde digo que voy a sembrar las plantas tropicales y los árboles con un suelo mejorado y vamos a ver por qué es que estoy diciendo estas cosas. Y se los estoy mencionando porque en estos días ha llovido un poco y el terreno está húmedo, pero cuando haga sol esto va a secar mucho y tiene mucho drenaje. Así que yo tengo que trabajar un poquito más este suelo en términos de lo que son los sistemas de riego para las plantas y yo quiero también árboles y plantas que alcancen mayor profundidad. Si yo fuese a sembrar legumbres de poca profundidad, este no es mi lugar favorito porque no necesariamente van a recibir todos los minerales y el agua que necesitan, ¿ok? Y el asunto de los minerales, aquí un montón, pero el asunto de los minerales es por el agua. Si tiene demasiado drenaje, las raíces no pueden recibir esos minerales, ¿ok? Bueno, amigos, seguimos con las manos sucias aquí porque estamos, ya ustedes saben, analizando suelo. Pero miren, lo que les estaba diciendo es que el suelo de esta área, luego de yo haber hecho este ejercicio que ustedes vieron hoy, yo lo hice antes, de los primeros ejercicios que hice, pero se los quería mostrar, ¿verdad? Así que lo estoy recreando. Pero luego de haber hecho el ejercicio por mi cuenta, para poder entender un poco más las características del suelo, me di a la tarea de entonces buscar en sistemas, porque existen muchas plataformas que nosotros podemos utilizar para conocer mejor nuestros suelos, el agua, los minerales del área, el nivel de pH, todo eso está en distintos sistemas. Por lo menos acá en los Estados Unidos, pues eso hay unos programas que lo han adelantado mucho. No sé si en tu país, ¿verdad? En otros países, pero seguramente sí, porque yo sigo muchísimos ingenieros agrónomos y tengo muchísimas conexiones con distintas personas en lugares de Centro, Suramérica y un poquito también en el área de Europa. Pero he visto que tienen unos programas agrícolas bien desarrollados, ¿ok? Y esto principalmente menciono la parte agrícola porque principalmente lo utilizan los agricultores comerciales. Pero estas plataformas, lo primero que yo hice fue identificar cómo es el pH del suelo en el área donde yo estoy viviendo. Para eso utilicé una plataforma que en un video futuro quizás les explique, pero es un poco tedioso. Así que es más que probable que decida hacer un curso o este tipo de cosas así, algo diferente para poderlo explicar porque es amplio y sé que no le va a interesar a todo el mundo porque son temas un poquito más lentos. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero pude identificar, recuerdan el árbol, pude identificar que uno de los segmentos de mi propiedad tiene un pH mayor que el otro y que el suelo también tiene características distintas. Miren, les voy a mostrar. Aquí vemos en esta gráfica cómo hay una diferencia en la clasificación del suelo, del lugar donde yo estoy y cómo el árbol me sirve de punto de medida en ángulo para clasificar esa división de suelos y entonces entender qué voy a plantar y cómo lo voy a plantar. De ahí es que viene mi planificación con todo lo que es el huerto y cómo yo se lo he estado explicando hasta hoy. Y de nuevo, amigos, no quiero entrar en demasiado detalle porque son temas que no necesariamente le aplican a todos y que no atrae a todo el mundo, pero en un futuro voy a hacer algo, desarrollar algo en esa dirección. Así que vamos a continuar y vamos a ver cómo están las plantas que traje de Puerto Rico. Bueno, bien, amigos, miren, yo tuve que colocar en un espacio muy pequeño todas esas plantas o ese material porque al momento de mi llegada aquí no tenía dónde colocarlos y quise reaccionar rápido antes de que se me impactaran. Pero de lo que puedo ver y recordar, por acá tengo una variedad de batata que está germinando, ¿verdad? Acá tengo la cana edulis o maraca comestible, una batata que va preciosa. Por aquí tengo un pequeño colmo de un plátano que pude obtener. Este no es el mejor material para reproducir la planta, pero como yo dije en el video cuando lo tomé, lo que yo quería era tenerlo y si él crece y por el lado en el futuro me echa hijos, pues entonces yo voy a tener exitosamente plantas de plátano en mi huerto. Y si se fijan, por aquí se ve una de las raíces que ya están saliendo de aquí, lo que quiere decir que vamos bien. Por acá tengo otra que es de banano, de guineo. Tengo por aquí batata que el otro día saqué un poquito las ramitas y está enraizando. No la quiero sacar, pero está enraizando. La cebolla, los cebollines, este suelo es fantástico para ellas, así que no tengo ni que explicarlo, ¿ok? Se están dando de maravilla. Por ahí tengo algunas otras que entonces estoy explorando para ver cómo van. Aquí me está germinando algo y yo creo que es batata, pero no estoy seguro. Famoso ñame, ¿ok? Famoso ñame que lo traje de Puerto Rico y se me está dando bien. Otra variedad de batata y entonces quiero aprovechar. Aquí tengo una planta como de cúrcuma, pero quiero aprovechar las piñas porque yo tuve que hacerle todos estos cortes para poderlas traer. Pero si se fijan adentro, ya ellas me están progresando, sus hojas me están progresando, ¿ok? Así que estoy súper contento. Por ahí hay otras cosas más, pero lo que quiero decir es que, miren, parte de lo que tenía en el huerto allá en Puerto Rico, pues va a ser integral también en este nuevo lugar. Bueno, bien amigos, ¿qué les ha parecido? Yo espero que este video les sirva, ¿verdad? Que les haya gustado, que les ilustre un poco la diferencia entre los tipos de suelo y cómo lo podemos clasificar de manera sencilla sin tener que recurrir a pruebas más extensas, laboratorios y demás. Es solamente para tener una idea de qué características tiene nuestro suelo y así entender mejor el tipo de drenaje, el tipo de planta que vamos a utilizar y colocar para estos espacios particulares. En un futuro yo voy a entrar en más detalle, pero no quiero hacer un video muy extenso. En adición, pues espero que te haya gustado también ver cómo van las plantitas y ver ese material que traje de Puerto Rico, que van a ser el futuro de ese huerto. Sin más, te doy gracias y te pido que nos veamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!